Este miércoles 22 de septiembre, el Congreso de Querétaro aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Paloma Arce, coordinadora de Morena en el Congreso del Estado e impulsora de esta reforma, lo celebró en Twitter como un día histórico para Querétaro. Esta nueva ley fue aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra. Con este suman ya 23 estados de la República Mexicana que han aprobado en sus reformas locales el matrimonio igualitario.